No, no lo conozco, no tengo ni idea. Por favor, dejemos esto. Entonces, me imagino que es suficiente autoridad como para decir si esto existe o no existe. Como boxeador fue eso, como historiador del boxeo no sé. Pero un tipo que pelea y gana... ¡Pero no se ha de estar un dos parcos! Usted grita, grita y mira, mira un apunte, va. Volvamos a lo del pro de... Hola, portería. Escuchame, hacemos un favorcito. Va a venir Carlito Monzón. Sí, cariño, déjalo... No, para que lo deje pasar. Es uno alto morocho, con cara de boxeador. Con cara de boxeador. Bueno, por favor. Deje el teléfono. Quédese quietito ahí. Perdón, vamos a lo del pro de... ¡Apa, pa! No podemos engañar al público, pero a mí no vamos a engañar. Por favor, por favor. Tramposo. Perdón, rápidamente vamos a lo del pro de... Un solo ganador con la clave de cinco locales, seis empates, dos visitantes. La última vez que se había dado, había habido dos ganadores. El episodio se da por trigésima quinta vez en 15 años de pro de... Es una señora, según parece se estaba tratando de... De San Francisco Solano, dice. En San Francisco Solano estaba la agencia donde se jugó. Perdón, pero no es rego. Bueno, habría que sacar números muy finos, porque es uno de los tres prodes más grandes que cobra una sola persona. Va a cobrar, de acuerdo a las reglas del próximo lunes, alrededor de 650, 700 mil dólares. ¿Usted no se juega con la tarjetita? No, no, la verdad que no. No, 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 no tengo razón de jugar con la... Un gusto entonces, José Luis Figueroa, le presento a Carlos Monza. ¡Mucho gusto, Carlos! Alberto, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ricardo Guillardo, realmente un gustazo recibirte esta noche acá. Bueno, el gusto es mío estar acá, ya que me llamó Miquito, no sé para qué me llamaste. ¿Qué? ¿Para qué me llamaste? ¿Eh? ¿Ahora vas a ver? Decime una cosa, si esto puede ser cierto o no puede ser cierto. ¿Qué? Si esto es engañar a la gente o no es engañar a la gente. No, no diga eso. Esto está trucado. ¡Eh! Nunca vi un ring redondo. Un ring redondo no existe, no puede ser, Carlito. ¿Cómo? Si no lo sabes vos, que soy campeón del mundo, que ando viste por todos los rines. Yo en todo lado que he peleado, en Europa, en Estados Unidos, nunca vi en mi vida. He peleado miles de lados. Te terminás de enterar. ¿De qué? Que este es un ring redondo que se utilizó. Se utilizó dos veces. Este es que pusieron los dos ociadores acá, hicieron dos cosas paritas y las trucaron en las fotos. Es una calecita, una calecita vieja. Pero mira, está trucado, ¿eh? ¿Cómo va a estar trucado? Este es fácil. Ah, es fácil. Es falso, es falso. Es una calecita redonda que le sacaron. Le sacaron el techo y el yobaca. ¿Por qué no me deja hablar? ¿Por qué te voy a dejar hablar si es una mentira eso, viejo? No, no, por favor. No pongan a engañar a la gente con eso. No, eso te molesté, Carlito. No, no, la verdad que viene gustosamente, pero para aclarar esto, que es verdad lo que dice Minguito. No, 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 no es falso. Esto es auténtico y ocurrió dos veces en la historia del boxeo. En 1912 en Inglaterra y en 1944 en San Francisco de California. ¿Está trucado? Mayo 26, Fred Apostoli se inició en Cuatro Ramos. ¿Cuánto años tenía vos en ese tiempo? Grupico. ¿Tenía seis? Yo soy del 38, sí. Pero entonces no lo podía ver, eso fue. Bueno, tema fuera de discusión porque ahora... Después se mudó de hormiguero. Sí. No, por favor, ¿eh? Ya sabe que tiene que escribir mil veces, no debemos llamar hormiga el señor Vila, ¿eh? Carlos, ¿por qué no me necesitas dirigir vos la redacción y por eso un poco de autoridad en este lugar? La verdad que sí que gritan mucho. No, no. Perdón. No, pero no se escucha. Perdón. Yo veo la gente todo soltada, pero nadie escribe, nadie hace nada acá. No lo hago. Es que, en homenaje a usted. Ah, por favor. Todos me están mirando a mí, pero nadie... Estamos en el chamulo acá. El chamulo es con cosas falsas. Eso. Perdón. Terminá la cosa. Está bien, está bien. Diga que no sabemos que parece lo que quiera, pero no digan que pasa. ¿Qué le voy a discutir a campeón? Te discuto a él y a todos los campeones mundiales. Usted sabe que a mí me asaltó la duda también, ¿no? Al final. Eso es sincero. Yo te diría... No, no, yo tengo un respeto profesional por Vila, que es notable, así que si él lo dice, debe ser cierto. Yo te diría que lo guardes porque te puede salir caro, ¿eh? No discuta más, déjalo. No, ¿sabes? Bueno. Terminémosla. Perdón. Ya que lo tiene el señor Monzongui, ¿quiere hacer la preguntita que quiera? Te quería hacer... Gracias, sí. Porque usted no lo va a conseguir a él. Si yo te invitara a venir acá, ¿vos vendrías? No. Así no, ¿eh? Bueno. Los malitos en los bolsillos. Bueno, perdón. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Con el hecho de que fuiste campeón mundial. Ah, no, yo te digo... Cogli Oliva, ¿quién gana para vos el sábado en Rivera en Italia? Sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte de verlo a Oliva hace un mes y medio que estuve en Italia. Y fui a un entrenamiento de él. Y, este, me parece que no es... Bueno, es rival difícil porque está peleando en Italia, está peleando con toda Italia, como cuando salió a pelear afuera de mi país. Pero Cogli está pasando por un gran momento. Este, es muy peligroso con la zurda que tiene. Y creo que tenemos la suerte de poder ir a otro campeón mundial. ¿Crees que va a ganar Cogli? Para mí creo que sí. Roldán Gens, 11 de septiembre en Las Vegas. Es difícil para los dos. Ya. Hegan viene de ganar el título mundial de lo medio pesado. Ahora va a bajar de peso a pelea con Roldán. Roldán no es un pegador neto como era antes, ahora es negociador. Pero igualmente pega fuerte. Es difícil para los dos. ¿50 y 50? 50 y 50. ¿Y en la otra Cogli cuánto? ¿70 y 30? Me animaría a decir 80. ¿80 y 20? Perfecto. Es tu opinión. Gracias. El Carlito le puede hacer una pregunta. ¿No? Andete y corta el pelo. Este es el terreno de la intimidad. ¿Qué hay que ver? Te lo voy a decir. El Rubén Orlando. ¿Rubén Orlando? Sí, de en vez de cortar el pelo. A él lo vamos a llevar acá al amigo. Soy el payaso yo, ¿no? No, no, no. Pero para que te... ¿Cómo debiera? O sea, para que le pongan el pelo, el pelo que te cortan a vos. No, 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 no. Sí, ¿qué te lo pasa? ¿Con tijera o con una...? Ah, con tijera. Con tijera, ¿no? Yo te puedo hacer una recomendación como es. Sí. El pibe es el pupilo Francescoli. ¿Cómo se llama el pupilo? ¿Qué? ¿Qué Francescoli? Francescoli o... Es un jugador de River que está en Francia. ¿Qué mezcla todo usted? No, te quería decir que el pibe ese, viste, no me gusta como... No sé, no tiene rincón, no tiene... ¿Cómo no tiene rincón? Yo soy el que tiene rincón, señor. ¿Cómo? Yo le enseño todo y yo estoy en el rincón con él. Sí, pero vos no le enseñás como bien que... Como le tenés que enseñar. ¿Qué le enseñás? Se abre mucho. Se abre mucho. ¿Cómo se abre mucho? Se abre mucho el pibe ese. ¿Cómo te... ¿Cómo te pondría vos, o sea? Que de guardia, dice usted, que se abre. ¿Qué? Claro. ¿Qué te parece? Exactamente. ¿Y él cómo se para? Y él se para así. Se... Tiene mucho. Se abre mucho, se abre. O sea, que usted cuestiona a Monzón como rincón. Exactamente. Pará, pará. ¿Vos tenés inconveniente? ¿Tiene igual que vos? Sí, señor. Bueno, sacate el saco o vos lo vas a hacer a probar. ¿En serio? No, me lo voy a poner el saco. Si lo tengo puesto el saco, ¿qué quiere que me lo saque? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quiere que lo ayude? No, 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 no. Tú lo ayude. Pero en serio, ¿lo pensó dos veces? Lo pensé dos veces. ¿Por qué no lo piensaste? Yo lo que te quiero explicar. ¿Qué me vas a explicar? Vení. Piénsete. ¿Para que te ayude? No, no. ¿Cómo lo vas a hacer? No, no. Bueno, a ver. ¿Cómo haces vos con el pibes? ¿Cómo le tiras? Ahí va. ¡No, me lo hagas! Eso es la mano que le enseñé yo a pegarle. Pero eso es lo que no tenés que hacerle vos. ¿Cómo? ¿Cómo es? Mirá. Primero. Primero mira. Sacá la mano. Sacá la mano. Sacá la mano. Mirá. Ahí está. Ahora vas. Ahí, ¿ves? Ahora. Ahí. Esa es la que. Y ahí te pego yo. Claro. Eso es lo que vos tenés que hacer. Pero vos, ¿sabés ver el rin? Primero. No, ahora no tenés que bailar tanto el rin. Tenés que caminar el rin. Caminar. Caminar. Pegar así. ¿Pegar? Mirá. Mirá. Sí. Ven. Se lo paga. Si no, vos así. Ahí. 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 Ven. Ahí. Eso es lo que vos le marca el pibes. Mirá esta. Mirá. ¡Va! 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 Esa es la novia. Esa es la novia. Esa. ¡Va! 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 Pero esto, esto, escúchame, es broma, no era que lo vine a enseñarte y me pegue a... Es que tengo la... ¡Rompete la mandíbula! Tengo la mano prohibida, Carlito. Yo lo quiero, por favor, Carlito, no te chifes. 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 Gracias.